Atención, dame ya, una más, tranquilísimo, sepa, y vamos a comenzar la semana con este videito, que me hayan pedido para acá, un montón, atención, dame el jump jump y el jump jump, manden el pulsón, go, go, head back, a ver, una más, jump jump, recuerda que para hacer el doble jump, mete la cadera, atención, voy a agregar, observa, el doble jump, doble jump per acá, regreso tranquilo, mantengo el pulso, una más, dame dos, regresa, le dice, let's go, tranquilo aquí, regresa pausado, mira, tengo el pulso, dame dos, lo tienes, ¿qué te parece si agregamos? A ver, observa, mantengo los uppercuts, codo, rodilla, ok, atención, mucho jojo aquí, después del uppercut, codo descendente, preparación de patada frontal a lateral, y eso es todo, ok, conmigo, el doble, ahora, agrego un impulso, una patada, normal, tranquilo, observa, dame dos, llevo el codo, patada, me quedo, ok, ese es todo, el codo, atención, lo reventamos, dame dos, 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 me quedo abajo, y me quedo, una ligera variante, para que lo puedas entrenar, Arriba Mantengo dos Abajo Tranquilo Mira, mira, mira Abajo Mantengo dos Un poco Mete la pegada Arriba Dos Arriba La última Mírame Arriba Meteo Te querí No tengo el pulso Ya, ¿cómo están ahí? Si le hacemos con la izquierda Ahora Doble Me quedo Una más Recuerda Meter la cadera Aquí también Ok Agrega Tanta la canta Regresa Tranquilo Ya está Ya está Ya está Si me quedo Hey Let's go Dame doble Apercar Regresa pausado Y el pulso Una más Mira acá Tranquilo Y si agregamos Y si agregamos Codo descendente Y la preparación Y la preparación de la patada frontal lateral ¿Lo tienes o no? ¿Sí? A ver Por la izquierda Mira, 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 mira Mente dos Epa Let's go Recuerda que lo puedes saltar Como también te puedes quedar En tu propio lugar No hay ningún problema Tú decides ¿Cuál de lo vas a hacerlo? ¿Tú te pones los límites? Yo aquí Lo voy a reventar Let's go Otro Allí Toco Y impulsa Arriba Este ejercicio Requiere mucha concentración Ya que hablar y saltar Es un reto enorme Abajo Y arriba Me quedo Arriba Yo sé que lo vas a practicar Abajo Toma, dos más La última Mírame Arriba Me quedo ¿Quieres escuchar? Ahora soy muy El mundo El mundo Te mando a salud Que ayer ¿Por qué? Ahora soy feliz o no ¿Qué dicen ustedes? Toma, de bien Toma, de bien El mambo Marcha, dos Toma, dos Marcha Oxigénate Marega es muy bonito Ustedes ya van a cantar en clase Vamos con la música Mambo 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 Respira Coce mi mambo Ahora Quiero que me observes Te recuerdas El primer merengue Del mambo de nante Mambo atrás Mambo atrás ¿Sí? Fácil, ¿no? A ver Ven Mambo Mambo atrás La me dejó llevar por la música El mundo Imagino que Que ayer ¿Por qué? Soy feliz Por tenerte a ti Si me escuchas Ahora van a decir ¿Quién es? ¿Quién es? Las cosas más bonitas ¿Por qué? El amor El amor Y ahora soy Feliz ¿Por tenerte a ti? Aquí Crítale Porque te quiero Porque te amo Cántale Por el amor Una más Cienten esas vesturas Una pausa Y le dicen Cántale Para ti Para él Para mí Mambo Ya está Muy bien Una más Marcha conmigo Repite toda la secuencia Ahora Voy a hacer La segunda familia Sí Pero te lo voy a dejar frontal No te lo voy a complicar Ok No lo voy a complicar Te lo voy a dejar frontal Luego así lo cambiamos A tu manera Ya está ¿Te acuerdas, no? Mambo de cinco Marcha Y el mambo de cinco Una más Prepártame la derecha Mambo de cinco Abre Mambo Mambo El mundo El mundo Lo siento más grande Y muy lindo ¿Por qué? Ahora soy Estoy feliz Por tenerte Ven conmigo Las cosas Si tú te sabes la coreografía Lo puedes hacer Y andas de mi voz Yo te lo dejo frontal En básico Quiero llegar a mucha gente Cántalo conmigo Porque te quiero Porque te amo Cántale Porque Con frescura Y tú le dices Cántale Porque te quiero Porque te amo Cántale Una más Intensa frescura ¿Y tú qué le dices? Cántale Cántale Para ti Bailaré Para ti Atención Primera familia El mambo De adelante Atrás Ven aquí Repite izquierda Mambo Ya Perfecto La segunda Ah El mambo De cinco El mambo Repite aquí ¿La viste? ¿Ya la viste? A ver Dame la primera Porque te quiero Porque te amo ¿Te la canto o no te la canto? ¿Ustedes qué dicen ahí? Yo sé que vamos a ver este video La segunda Una más El mambo Ya está Última Última Genial Ya la tienes Ah bien La primera Epa Si me recuerda Que cuando hagas el mambo Vente Talón punta Y metatarros atrás ¿Ok? ¿Cuánto más? Porque te quiero Cántale ¿Por qué? Esa frescura Que me hace feliz La primera Cántale Porque te quiero Porque te amo Cántale Por el amor Que me hagan Porque Es tú Que me hace feliz Y le dices Cántale Para ti Para ti Es Lujo Y con esta me despido Es Lujo Y le dices Que me hace feliz Lujo